Con la finalidad de apoyar a los sectores vulnerables en esta emergencia sanitaria, en su cuarta ola por COVID-19, en la comunidad de Chautengo, perteneciente al municipio de Florencio Villarreal, la autoridad municipal llevó apoyos alimenticios a madres de familia, exhortaron a los habitantes a no bajar la guardia y seguir las recomendaciones sanitarias para hacer frente a esta contingencia de salud. Apoyos alimentarios, también algunas maquinarias, porque vamos a arreglar algunos caminos, algunos accesos, entonces queremos que poco a poco ir resolviendo las problemáticas de las comunidades, entonces estamos en la mejor disposición de querer hacerlo y siempre lo vamos a hacer con el corazón y con todo el entusiasmo. Juan Manuel Díaz Gatica, comisario de Chautengo, señaló que decenas de familias son afectadas en su economía y con este apoyo ayuda un poco. Nos da mucho gusto contar con la presencia del presidente, el doctor Rodrigo y pues sentirnos contentos de que nos está apoyando y esperemos que no sea el único, que sea el primero de tantos que tiene que apoyarnos, porque el pueblo lo apoyó al 100% y él tiene que apoyarnos al 100% también, corresponder con el apoyo que se le dio. Autoridades refrentaron su compromiso de no dejarlos solos ante esta emergencia sanitaria y que seguirán entregando apoyos alimenticios. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.